Hola, yo soy Isabel Salas y el día de hoy toca video. Yo sé que el título de este video es muy amarillista, pero la verdad es que no es algo de lo que no les voy a hablar todo el video. Tampoco quiero que piensen que el video va a tener algún morbo, no les voy a hablar de sexo en sí. Les quiero comentar una experiencia que tuve en mis prácticas de ginecología y que fue la razón por la que yo decidí hacer este video. Un día llegó una niña de 12 años porque le iban a hacer una cesárea para sacar a sus gemelitos. Esta niña se embarazó a los 11 años, que a mí me dejó un muy mal sabor de boca. No sé, yo a los 11, 12 años, ni siquiera por aquí, por acá, por ninguna parte me pasaba el hecho de tener relaciones sexuales. No me puedo explicar qué clase de niña puede tener ese deseo. En este caso no sé si a la niña la violaron o si fue, pues ella quiso hacerlo. Pero la verdad es que fuera del caso de esta niña, hay muchas niñas que sí permiten, o hay muchos muchachos, porque también una mujer adulta puede llegar a hacerlo con los muchachos, con los niños más bien, pues permiten que les hagan esto, ya sea porque dicen que sienten bonito, chalala, chalala. Es algo que pasa. Hoy en día el deseo sexual cada vez está en niños de menor edad, en muchachos de menor edad. Y lamentablemente el mundo los bombardea de imágenes sexuales, de programas sexuales, no te vayas muy lejos con el programa de MTV de Acapulco Shard donde pues es eso, o sea, estas personas les pagan literalmente por tener sexo y empedarse y entre más cosas. Entonces, quieras o no, hoy en día las nuevas generaciones admiran a este tipo de personas. Eso tiene en parte la culpa, y lamentablemente los papás no se dan cuenta de esto o se dan cuenta de esto y prefieren hacerse de la vista gorda. ¿A qué me refiero con esto? No estoy generalizando, pero me ha tocado hablar con muchos papás o muchas personas adultas que prefieren no decirles a sus hijos, no hablarles acerca del tema porque creen que si les hablan acerca del tema es un hecho que ellos van a querer hacerlo. No necesariamente si le hablas del tema a tu hijo, este lo va a hacer y si no se lo hablas no significa que no lo va a hacer. Si no sale en la noche no significa que no puede tener relaciones en el día, que hay muchas posibilidades y muchas veces los padres prefieren no pensar en esto, entonces no les dan una buena educación sexual a sus hijos y a sus hijas y tienen muchas, muchas dudas. Y en el caso de las relaciones sexuales, la desinformación es el peor enemigo que podemos tener. Una niña, un niño, un joven, una joven desinformada puede acabar en muchísimas cosas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos, etc. Así que el propósito de este video es informarlos, informarlas. Yo sé que muchas veces pueden tener dudas, lo sé porque mis amigas me preguntan muchas cosas a mí porque les da vergüenza preguntárselo a sus papás, porque les da vergüenza ir con un ginecólogo, porque no tienen dinero para bastarse en un ginecólogo. Y pues siempre prefieren preguntarle a una amiga. Y muchas veces no tenemos, o sea, yo me incluyo, tal vez yo no puedo tener toda la información del mundo, tal vez la persona a la que tú más le tienes confianza, que usualmente es tu mejor amiga, tu amiga, no sabe a fondo de un tema y te puede dar un mal consejo, no porque sea abusivo, no porque quiera perjudicarte, muchas veces quiere ayudarte, pero no sabe darte el consejo adecuado o no tiene la información adecuada para darte. Y eso pues, como decía anteriormente, puede acabar en un embarazo o puede acabar en una enfermedad de transmisión sexual. Fue por esto que yo hace mucho tiempo hice una página en Ask, para los que no sepan, Ask es una plataforma, una red social, donde personas te pueden hacer preguntas, ya sea con su nombre o en anónimo. Entonces yo hice esta plataforma especialmente para que chavas que tuvieran esa clase de dudas me pudieran contactar y yo con todo gusto les podía contestar. Lamentablemente hoy en día estoy muy ocupada de muchas otras cosas y me es muy complicado contestarles a todas las preguntas, entonces ya no he contestado. Aparte que muchas veces me preguntaban lo mismo, entonces opté por hacer un video donde voy a poner todas estas preguntas que me han hecho, las preguntas más comunes, las dudas más comunes que tienen las muchachas o los muchachos y así pues puedo aconsejarles a ustedes, ustedes pueden estar informadas, si tienen a una amiga que tenga alguna duda, si tienen a un amigo que tenga alguna duda, les puedo mostrar este video para educarlos, para enseñarles si eres papá o mamá y no sabes cómo hablarles a tus hijos acerca de las relaciones sexuales, acerca de cómo se deben de cuidar, les puedes mostrar este video y te aseguro que le va a servir mucho. Bueno, la primera que les voy a mencionar fue una de las que más me sacó como de onda, la verdad. Dice, si tengo 16, soy muy grande para seguir siendo virgen, ¿está mal perderla después de graduarme del colegio? La verdad es que no sé, nunca me imaginé esta pregunta. Ciertamente yo veía estos casos en la Rosa de Guadalupe, porque sí llegué a ver la Rosa de Guadalupe en algún punto, pero jamás, la verdad es que jamás creí que hubiera alguien que en verdad se preocupara porque sigue siendo virgen. ¿En qué momento ser virgen se convirtió en la deshonra de tú como persona? Yo creo, la verdad es que no les puedo dar una edad, o sea, yo no soy nadie para decirles a qué edad deben de perder la virginidad, sin embargo, 11, 12, 13, 14, 15 años, se me hace muy pequeño. El hecho de que ni siquiera hayas pasado por la secundaria, no, o sea, no se me hace bien. He visto muchos videos donde dicen que no importa la edad, mientras estés enamorado, y que bla, 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 pero la verdad es que yo no creo eso. El amor no dura para siempre, eso está comprobado. Y nadie te va a asegurar que te vas a quedar con esa persona. Esa edad es muy poco probable que tengas la información que debes de tener. Yo, como les digo, no te puedo dar una edad en la que puedas tener relaciones, sin embargo, te puedo decir que la edad en la que puedes tener relaciones es la edad en la que tú sepas cómo cuidarte, cuántos son tus días fértiles, cómo puedes quedar embarazada, cómo no puedes quedar embarazada, cuáles son los efectos de tener relaciones, qué te puede pasar, qué no te puede pasar. Debes de saberlo todo. El problema de las niñas, de los niños y de la sociedad es que se preocupan por las consecuencias una vez que tuvieron relaciones. Y eso no es tener relaciones con responsabilidad. Y las relaciones, lamentablemente, por muy bien que se sientan, no son un juego. Tienen una responsabilidad, tienen consecuencias, que pueden ser un hijo, que pueden ser tener una enfermedad. Entonces, por lo menos, debes de tener una edad donde puedas asumir la responsabilidad de tener un hijo o de tener una enfermedad. Y, como les digo, de los 11 a los 15 años, no creo que para nada tengas esa responsabilidad. Ni siquiera en la prepa. Pero en la prepa es más difícil evitar tener relaciones sexuales, porque, como les digo, hoy en día los muchachos les bombardean con esta información. Entonces, es mejor estar informados que vivir en la ignorancia. Lo mejor sería perderla después de los 18. Eso sería lo mejor. Y aún lo mejor sería tomar la responsabilidad cuando ya tuvieras un trabajo y tuvieras con qué responder. Sin embargo, eso no va a pasar. Entonces, mínimo, espérense a los 18 años que terminen la prepa. Y si no pueden, pues, por lo menos, pasen la secundaria y estén bien informados para evitar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Vas a poder tener relaciones durante 40 años, durante más de la mitad de tu vida si tú quieres. ¿Para qué adelantas lo inevitable? ¿Para qué adelantas algo que en algún momento va a pasar? ¿Qué tan probable es quedar embarazada si tuve relaciones, pero él en ningún momento se vino y estoy en mis días fértiles? Mucha o poca probabilidad. Bueno, si ustedes buscan en internet y según estudios, la probabilidad de quedar embarazada si un hombre, no sé, viene o no eyacula dentro de una mujer es muy poca. Incluso hay estudios que dicen que es nula. Pero usualmente en la medicina no se puede decir nunca. Por eso, nunca se dice el 100% en algo. Siempre es el 99% o el 99.999% pero nunca el 100%. Es decir, que puede existir una pequeñísima probabilidad. Si bien es cierto que tal vez el líquido preseminal no tenga espermatozoides que es lo que la literatura dice, lo que los artículos y las investigaciones dicen, para no embarazar a tu pareja los hombres deben de tener un control impresionante de su eyaculación. Al momento que un hombre tiene su orgasmo y después viene la eyaculación no hay para nada un control. Es muy poco probable que lo puedan controlar. Para evitar el embarazo el hombre tendría que salir antes de tener esta sensación y masturbarse fuera de la vagina de la mujer y que todo el espermato... todo el espermatozoide... que toda la eyaculación saliera afuera. Sin embargo, si el hombre se espera a tener la sensación y lo saca y ve que sale pues eyaculación fuera de la mujer nada le asegura que al principio en el cual sintió empezó a sentir la sensación vaya la redundancia nadie le asegura que no haya salido una gotita una pequeña gotita de semen y solo se necesita un espermatozoide para embarazar a una mujer. Este método que usan no es muy seguro nadie te asegura que el hombre se vaya a salir a tiempo nadie te asegura que aunque él cree que haya eyaculado fuera no haya entrado una gotita dentro de la mujer para mayor efectividad el hombre tiene que salirse antes de tener la sensación de que ya va a eyacular y tiene que masturbarse fuera pero muchos hombres dicen que eso es muy incómodo y no les gusta así que si yo les pudiera dar una recomendación les recomendaría que no lo hicieran. Una vez también me tocó un caso estuvo chistoso bueno no chistoso pues pero la mujer pues estaban teniendo relaciones y la mujer tenía al muchacho pues agarrado con las piernas entonces cuando el muchacho se quiso salir la muchacha no lo dejó aquí hubo una falta muy grave de comunicación y pues el muchacho se vino dentro de la muchacha y la muchacha quedó embarazada. Así que chicas y chicos pues mucho cuidado mucho cuidado con eso con intentar utilizar ese método que les aseguro no es el mejor del mundo. Otra pregunta dice ¿Por qué hay mujeres que están embarazadas y no lo sabían? ¿Qué pasa con su menstruación? Bueno aquí la cosa es que según yo puede ser por dos cosas una hay mujeres muy muy irregulares exageradamente irregulares que incluso pueden durar un mes sin que les baje hay otras que hasta pueden durar dos meses sin que les baje y para ellas es muy normal porque pues están acostumbradas a que no les baje entonces en estos casos es muy difícil saber cuáles son tus días fértiles en primera es muy difícil saber esto si no eres regular y en segunda no te puedes dar cuenta tan fácilmente que no estás reglando porque dices bueno no me he bajado en un mes pero es normal que no me baje en un mes entonces para cuando se dan cuenta pues ya tienen su panza ¿no? o ya para cuando no les bajó por tres meses tal vez ya se empiezan a preocupar van con el doctor y descubren que pues están embarazadas esa es una la otra es que hay que saber que diez días después de que el espermatozoide fecunda al óvulo ocurre la implantación en el útero de la mujer cuando esto ocurre puede que haya un pequeño pequeño sangrado pero es muy poquito el color es diferente la consistencia es diferente hay muchas diferencias en cuanto al sangrado normal de una menstruación sin embargo puede existir la posibilidad de que las muchachas lo confundan con su menstruación entonces piensen que les bajó esas son las dos explicaciones que yo le encuentro porque se supone que cuando quedas embarazada pues no no te baja a menos de que hayas tenido una amenaza de aborto también en las amenazas de aborto puede sangrar un poquito y tal vez luego lleguen a confundir piensen que les bajó pero en realidad fue una amenaza de aborto esta pregunta la verdad no sé de dónde la sacaron no sé no esto me dio un poquito de risa la verdad ¿es cierto que por tener relaciones se te bajan las pompis? no hay mucha gente que asegura o sea en verdad aseguran y esto en serio esto sí me molesta mucho aseguran que cuando tienes relaciones te crecen las caderas ¿cuál es su explicación? no sé no sé no sé cuál es la fisiología de que te crezcan las caderas la verdad es que no entiendo usualmente las mujeres empiezan a desarrollar hasta los 11 años y terminan hasta como los 18, 20 o sea es algo normal de nuestro cuerpo nuestro cuerpo cambia eso ocurre en la adolescencia nos crecen las caderas nos sale vello nos crecen las boobies nos crecen las nalgas es lo más normal del mundo pero me molesta mucho que lo digan porque ya están quemando una muchachita de 13, 14, 15 años por el simple hecho de que le crezcan las caderas es una quemadera de niñas es una quemadera de gente que porque ya le creció la cadera es una tontería la verdad no te crecen las caderas por tener relaciones sexuales hay personas que juran y aseguran que les crecieron las caderas tal vez puede ser porque cuando se te ocurrió tener relaciones era el momento en el que te ibas a desarrollar y esa es la explicación me voy a tomar la pastilla del día siguiente por primera vez ¿cómo sé cuando ya hizo efecto? alguna literatura dice que cuando hace efecto tienes un pequeño sangrado pero este no siempre ocurre entonces no es muy o sea puede que no tengas el sangrado y hace efecto entonces la única manera en la que puedes saber si tuvo efecto es cuando te das cuenta que te bajó voy a aprovechar esta pregunta para hablarles de las pastillas del día después ¿cómo dice su nombre? se toma después de tener relaciones sexuales esta pastilla debe de tomarse lo más pronto posible para que sea lo más efectiva posible se dice que si te la tomas dentro de las primeras 24 horas en las que tuviste tus relaciones sexuales tiene un 95% de efectividad si te la tomas de las 24 a las 48 horas tiene aproximadamente un 85% de efectividad y si te la tomas de las 48 a las 72 horas tiene un 60% de efectividad entonces sí es muy importante que se las tomen lo más pronto posible después de haber tenido sus relaciones sexuales ahora bien las pastillas del día después no son un método anticonceptivo yo tenía un amigo que me contó que cada vez que iba a tener relaciones con su novia le daba una pastilla el día después esto está mal porque te puede crear una irregularidad en tu ciclo menstrual horrible y es muy feo tener irregularidades en tu ciclo menstrual la recomendación para estas pastillas es no tomarte más de dos al año y que tengan una separación de por lo menos seis meses y como su nombre lo dice es una pastilla de emergencia no lo puedes usar como método anticonceptivo el condón y las pastillas anticonceptivas son métodos anticonceptivos la pastilla el día después no lo es es un método de emergencia porque el condón falló porque no sé porque usualmente es porque el condón se rompe no por descuido no porque por una calentura dijiste no voy a usar el condón, etcétera tuve relaciones y ya culo en mí tres días después me llegó la regla se me adelantó unos días me está bajando normal ¿habrá posibilidad? si tuviste relaciones sexuales y te está bajando no estás embarazada no es posible que si tienes relaciones sexuales ayer y hoy te bajó estés embarazada ayer terminó mi periodo y hoy tuve relaciones ¿hay posibilidad de que exista un embarazo? cuando te baja se supone que tienes un periodo de 10 días en el que puedes tener relaciones sin tanto riesgo de quedar embarazada por ejemplo se supone que si a ti te baja el primero de este mes o te bajó el primero de este mes y te dejó de bajar el 3 el 4 tú tienes del 4 al día 10 para tener relaciones y no quedar no quedar embarazada porque como les digo nada es 100% efectivo esto es relaciones sin protección me refiero yo usualmente recomiendo que en vez de extenderse hasta el día 10 pues mejor lo corten o sea ya no lo hagan después del día 8 sin protección porque pues para tener más seguridad y de hecho no se los recomiendo tanto o sea no se los recomiendo tanto yo siempre les digo no se basen en esto siempre usen condón pero muchas veces que dicen se me rompió o el condón ya me ha pasado su fecha de caucidad o no sé cualquier cosa si lo hiciste desde el día primero del que te bajo hasta el día 8 pues no hay mucha probabilidad de que quedes embarazada también me han preguntado si el día si los días en que te bajan pueden tener relaciones pueden tener relaciones no es muy cómodo para la pareja usualmente pues es este usualmente les da asco esos días en que está sangrando pues no puedes quedar embarazada es normal que me baje muy poca sangre hay riesgo de un embarazo la cantidad de sangre que te baje no tiene nada que ver con el riesgo o no el riesgo de embarazo ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacerme una prueba de embarazo? ah, esta es una pregunta muy relacionada con otra que tengo por acá si tuve relaciones sexuales el martes me tomé la pastilla el día siguiente el miércoles y ayer volví a tener relaciones me hice una prueba y salió que no si es verdad o no no existe prueba de embarazo que al día siguiente te pueda decir si estás embarazada o no eso es básicamente imposible 15 días después de que no te bajó por ejemplo te tenía que bajar el 5 del mes y no te bajó entonces 15 días después es decir el 20 de ese mes vas y te haces una prueba de embarazo en sangre de preferencia en sangre porque las de orina no son tan tan específicas hola esta pregunta sonará muy tonta pero me urge tuve un falle con un niño jamás llegamos a la penetración ni nada pero se tocó y se manchó de preseminal y después me tocó a mi hay riesgo para que ocurra el embarazo tiene que haber penetración punto hay penetración de la vagina porque por acá hay otra pregunta que dice ¿hay alguna posibilidad de quedar embarazada por sexo oral o anal? no puedes quedar embarazada ni por sexo oral ni por sexo anal ni por fajes ni si él te hace sexo oral luego tú le haces sexo oral luego te toca no tiene que haber una penetración penetración de la vagina buenas tardes mire tengo una duda y estoy muy nerviosa mi novia toma pastillas anticonceptivas porque tiene quistes en el día 1 del tratamiento tuvimos relaciones sin protección y no saqué a tiempo usted sabe jaja lo que les decía y pues si le quedó ella poquito adentro puede quedar embarazada si ella sigue tomando el tratamiento por ejemplo si tú empezaste tu tratamiento el día de hoy de pastillas anticonceptivas y tuviste relaciones hoy pero seguiste tomando el tratamiento adecuadamente hasta terminar el ciclo no hay posibilidad de que quedes embarazada o bueno es un porcentaje mínimo mínimo pero es muy difícil la posibilidad de quedar embarazada si estás tomando pastillas anticonceptivas cuando perdí mi virginidad no sangré ¿es normal? sí es muy normal que las chavas cuando pierdan su virginidad no sangren es decir sangrar no es algo necesario lo que sangra pues como muchas saben es el imen que se rompe pero este imen es una tela bastante bastante delgada que se puede romper por ejemplo si para las que hacen gimnasia para las que hacen ballet muchas veces se estiran mucho pueden romper el imen para las que cabalgan puede romperse el imen si por alguna razón te golpea sin querer ahí pues en tu parte íntima se puede llegar a romper cuando las chavas este se tocan o se masturban también lo pueden llegar a romper con sus dedos las últimas preguntas que tengo aquí son varias al respecto por la noche me metí pastillas para abortar y hoy ya aborté ¿qué tengo que hacer ahora? hay otra pregunta que dice ¿qué pastilla puedo comprar para abortar? ¿cómo puedo abortar natural? la verdad es que yo no estoy a favor del aborto pero hay algo que debo explicarles si hay unas pastillas abortivas y lamentablemente son de muy fácil acceso no necesitas receta para adquirirlas de hecho ni siquiera son para abortar son para otra cosa pero se pueden usar para eso y realmente muchos doctores la utilizan porque hay veces que pues lamentablemente hay mujeres que pierden a sus bebés y para sacar el producto los doctores utilizan esta pastilla el problema es que muchas veces las muchachitas le preguntan a su amiga súper inteligente y conocedora del tema y su amiga les recomienda estas pastillas se la toman la usan de un modo pues adecuado lo buscan en internet etc y expulsan el producto ellas creen que ya es todo lo que necesitaban que ya no van a tener ningún problema pasan los días la niña se pone muy grave y se muere esta es una historia es una historia verdadera si ha pasado y es porque el producto no es lo único que está en tu útero también hay una placenta todos estos restos se tienen que sacar porque si no se sacan puedes llegar a tener una infección y esto puede llegar a ser muy grave y puede terminar en la muerte las muchachitas pues quieren ahorrarse dinero quieren ahorrarse la pena no le quieren decir a sus papás se les hace muy fácil tomarse estas pastillas creen que ya no va a haber consecuencia pero forzosamente las tiene que ver un doctor tiene que ver que ya no hayan quedado restos dentro de ella y si hay restos los tienen que sacar es todo un proceso abortar no es tirar canicas tenía que decirles eso porque es peligroso que piensen que con las pastillas ya la van a hacer se los digo porque la verdad no estoy de acuerdo pero tampoco quiero que se termine muriendo un bebé y se termine muriendo una niña o una muchacha hay otras cosas de las cuales no encontré las preguntas si me las han llegado a preguntar pero no las pude encontrar y que yo considero importante entonces también se las voy a explicar aquí las tengo apuntaditas por tener relaciones no te van a dejar de salir granos eso una vez me lo preguntaron no te dejan de salir granos otra cosa que me han preguntado mucho es cómo tomarse las pastillas anticonceptivas las pastillas anticonceptivas se empiezan a tomar bueno mi papá es ginecólogo él recomienda que las empiecen a tomar el segundo día de su regla es decir si te baja hoy mañana te las empezarías a tomar está la presentación de 21 pastillas y está la presentación de 28 pastillas la de 21 pastillas te la empiezas a tomar por ejemplo tu segundo día te tomas las 21 pastillas descansas 7 días y el octavo día la vuelves a empezar las pastillas de 28 días son de toma constante estas usualmente las utilizan las personas porque les da miedo que se les llegue a olvidar volver a empezar a tomárselas entonces prefieren las de 28 las de 21 días muchas chavas se confunden solo la primera toma te la tomas el segundo día de tu menstruación las siguientes tomas es como se los había dicho o sea tomas la primera el segundo día de tu menstruación te tomas las 21 pastillas dejas pasar los 7 días sin tomar nada y al octavo día vuelves a empezar no importa que ya te haya bajado no importa que ya te haya terminado de bajar sigues esa secuencia y cuando las dejes de tomar por un mes hasta que quieras descansar vuelves a empezar el segundo día de tu menstruación y así ahora hay algo muy importante que les quiero decir los dos métodos anticonceptivos más usados por las jovencitas son pues el condón y las pastillas anticonceptivas la realidad es que el condón tiene una efectividad de aproximadamente un 95% es decir no es 100% efectivo esto quiere decir que 50 de cada mil mujeres quedan embarazadas utilizando el condón si es mucho rango de efectividad sin embargo que mala suerte que te toque ser una persona de esas 50 que quedan embarazadas entonces están las pastillas anticonceptivas se supone que al año menos de una mujer por cada 100 queda embarazada pero pues qué mala suerte que te toque ser a ti ¿no? entonces este muchas chavas muchas personas utilizan tanto el condón como las pastillas anticonceptivas entonces ya es super o sea tendría que ser un mega espermatozoide modificado para que te pueda embarazar sin embargo no es bueno empezar a tomar pastillas anticonceptivas muy jovencita ni tampoco es bueno utilizarlas por un periodo prolongado de tiempo esto es porque hay estudios que demuestran que el uso prolongado de pastillas anticonceptivas por 5 años o más puede ser este un factor predisponente para el cáncer cérvico uterino o el cáncer de mama esto no significa que te va a dar significa que es un factor predisponente es decir así como el cigarro es un factor predisponente para el cáncer de pulmón sin embargo hay personas que duran fumando 40 años de su vida y nunca les da cáncer de pulmón así te puede pasar con las pastillas anticonceptivas entonces los doctores por obvias razones no recomiendan que una niña chiquita esté tomando pastillas anticonceptivas o una muchacha muy joven ni tampoco recomiendan que estén tomándose por largos periodos de tiempo por eso al año si debes descansar no sé este ponle que si tomas pastillas anticonceptivas dos meses descanses un mes o intentes descansar otros dos meses no abuses de las pastillas y ese es el problema que cuando usas condón pues el condón tiene un 95% de efectividad entonces si puede llegar a haber embarazo y bueno la verdad es que después de tanto bla 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 creo que por ahora es toda la información que les puedo dejar creo que es la información más importante como les digo tener relaciones sexuales es una gran responsabilidad mi intención no es asustarlas sino ponerles las cartas sobre la mesa y ustedes pues ya sabrán qué hacer con ellas ya les dije pues muchos tips cuáles son los días que menos probabilidad hay de embarazo lo que pueden hacer es que en estos días de menos probabilidad los utilicen y utilicen condón y esos días tengan relaciones si están tomando pastillas anticonceptivas usen también el condón también descansen de las pastillas anticonceptivas pues toda la información que les acabo de arrojar ya me cansé de hablar pero creo que es lo más importante que deben de saber compártanle este video a sus amigos compártanle este video a sus amigas si eres papá o si eres mamá compártatelo a tus hijos o a tus hijas porque es bueno que tanto hombres como mujeres sepan al respecto otra cosa muy importante que siempre les he dicho es que usen condón siempre es bueno confiar en su pareja pero a veces es mejor ser un poquito desconfiados y utilizar siempre condón he conocido a varias parejas que sus novios de chorrocientos años les han pegado virus de papiloma humano les han pegado herpes les han pegado otras cosas entonces pues es mejor prevenir que lamentar espero que este video les haya sido de utilidad yo siento que es información muy útil y yo se los quiero compartir a ustedes quiero que se cuide quiero que si se llegan a embarazar sea porque ustedes se quieren embarazar no porque les digo de sorpresa ciertamente un hijo siempre va a ser una bendición pero también hay que saber cuándo tenerlos y pues bueno siento que no tengo nada más que decir ya saben si les gustó el video denle manita arriba como les dije compártanlo con sus amigos porque es información que no está de más suscríbete para seguir viendo más videos y espero que tengan un bonito día les mando muchas besos y abrazos y muchas gracias por este tiempo que me han dedicado adiós gracias